El Gerente General del Proyecto Especial Alto Mayo, Ingeniero Oswaldo Jiménez Salas, asistió a una reunión técnica de trabajo realizada por el Alcalde Provincial de Moyobamba, Víctor Mardoño del Castillo Reategui, y el Instituto Vial Provincial, a donde asistieron los alcaldes de los gobiernos distritales de esta provincia. Esta reunión tuvo como finalidad informar sobre el estado de emergencia en que se encuentran las redes viales y poder tomar las acciones correspondientes para sus mejoramientos. Bueno, creo que es una reunión programada por el que les habla como presidente, y en función a eso se ha visto a todos los alcaldes distritales en esta reunión, cada uno con sus funcionarios, a los alcaldes delegados de todos los centros poblados, tanto de la barca izquierda como desde Atum Playa. Entonces, nos sentimos contentos porque se ha hecho una gran exposición de todas las trochas carrozales que vamos a intervenir este año. El Proyecto Especial Alto Mayo, a través del ingeniero Oswaldo Jiménez, ha hecho una extraordinaria participación, en la misma que nos da cuenta de que el Proyecto Alto Mayo viene trabajando con sus técnicos y pulsando el desarrollo en el Alto Mayo. Y adicionalmente a eso ha recibido el respaldo de todos los alcaldes provinciales distritales y esperamos que la próxima reunión lo hagamos ya conjuntamente con la provincia de Rioja. Se ha aprobado la compra de un laboratorio de suelos, la misma que ya en la provincia de Moyobamba tendríamos dos, cosa que ninguna provincia lo tiene, como es el Proyecto Especial Alto Mayo y la Municipalidad Provincial de Moyobamba. Entonces creo que a eso se suma, que el día de ayer en la noche el Consejo aprobó, más de casi un millón de soles para entregarle al IBP, para que siga trabajando en la formulación de obras y en la formulación de proyectos y desarrollar obras como la que se ha hecho hace poco, la rehabilitación del camino que conduce a la Boca de Huascayaco, que con la presente del río Mayo, el año pasado lo ha dejado prácticamente una vía no habida, ya está esa vía en camino, de igual manera la carretera Pueblo Olive y Nuevo Huancabamba, pasando por el Inca y la comunidad nativa de Concuiza, en donde esta vía está prácticamente en muy buenas condiciones. Y ya el Proyecto Especial Alto Mayo tiene un compromiso a través del gobierno regional de seguir mejorando estas trochas, ya no con vías de mejoramiento de tierra y ripio, sino ya con otro tipo de asfalto, de una capa asfáltica mejorada, que muy bien está sirviendo en estos momentos, como por ejemplo Moyobamba y Antaló, que este año no nos ha permitido ya hacer ningún mantenimiento, porque es una vía que, si bien es cierto, tiene para mantenimiento cada tres, cuatro años, pero ya no se gasta la cantidad de dinero como se gastaba antes. Entonces yo creo que todas estas cosas que se viene haciendo es para unir todos los centros turísticos, las zonas de producción. Por ejemplo, si hablamos de Yantaló, estamos uniendo ya Moyobamba, Yantaló, Yantaló Calzada, estamos uniendo Gepelacio con la parte de San Miguel y con lo que ha manifestado el ingeniero Jiménez este año, se debe estar trabajando la ruta Baños Terminales Gepelacio. Esto nos va a permitir seguir avanzando para que en los próximos trabajos se hagan San Miguel, Monterrico, Monterrico, San José de Ciza. En esta oportunidad hemos tenido una reunión de trabajo con las autoridades distritales de la provincia de Moyobamba. Estuvieron acompañados los alcaldes distritales de Gepelacio, de Habana, de Calzada, de Yantaló, sus representantes del distrito de Soritorio y de la provincia, el alcalde provincial de Moyobamba, quien ha convocado a una reunión técnica de trabajo al proyecto especial Alto Mayo y con la finalidad de poder evaluar los convenios que se tiene suscrito en función de los estudios de todos los proyectos de la red vial que integra la provincia de Moyobamba con todos sus distritos y sus centros de producción. Se ha podido de primera fuente recibir la expresión de cada autoridad local, de cada autoridad distrital, asumiendo mayores compromisos en la culminación de los estudios definitivos que el proyecto especial Alto Mayo por encargo viene realizándolos en bien de la comunidad de Moyobamba. Los acuerdos se han llegado a que los convenios iniciales ya han vencido su vigencia en el año 2012. Todos los convenios van a ser actualizados, la vigencia para que en el presente año 2013 los acuerdos es de llegar a terminar todos los estudios de los proyectos viales que integran a la red vial de la provincia de Moyobamba. Hablamos concretamente la integración de la red vial de Moyobamba, cruce con la carretera Yantaló, sector aeropuerto, hacia el puente vehicular Motilones y hacia el puerto de Tahuisco con un ramal que sube al sector Cococho. Este estudio tiene ya un avance de ingeniería a nivel de perfil. Dentro de 15 días deben estar concluidos a nivel de expediente técnico para ingresar en el Sistema Nacional de Inversión Pública con la tecnología de la vía asfaltada con emulsión asfáltica como tenemos en el tramo de Moyobamba y Yantaló. Similarmente a la provincia de Moyobamba articulándolo con centros de circuitos turísticos se ha comprometido a las dos municipalidades distritales de Yantaló y de Calzada integrar los proyectos que se vienen avanzando por tramos, que me he comprendido entre el tramo de la carretera Yantaló-Boca de Huascayaco, cruce la Florida, San Francisco de Pajonal y el distrito de Calzada que es un corredor turístico y a la vez un corredor agroindustrial porque ya la zona de San Francisco de Pajonal es un centro de producción de piña, de stevia y también se está creando el centro de investigación tecnológica en café y en cacao. Este circuito vial comprende también las lagunas que tenemos en Burrucucha, las lagunas de Gobernador, comprende también el morro de Calzada, los atractivos turísticos de Tingana. Es una vía trascendental para poder concentrar las actividades productivas y las actividades de turismo en este corredor. Se ha comprometido que el Instituto Vial Provincial, la Municipalidad Distrital de Yantaló, la Municipalidad Provincial de Calzada, vamos a continuar el día lunes a las 11 de la mañana con una reunión conjuntamente con el Proyecto Especial Alto Mayo para poder cerrar todos estos estudios que tenemos avanzado, cerrar en un circuito. Tenemos avanzado por tramos, pero lo vamos a cerrar en un solo circuito de integración turística y productiva. Estos acuerdos que hemos llegado también comprenden la intervención de la carretera asfaltada en el tramo de Moyubamba, J. Pelacio. El alcalde distrital de J. Pelacio ha mostrado su gran voluntad de participar en que los estudios, ya que se tiene a nivel de expediente técnico, sean formados parte de una comisión de gestión para su financiamiento.